Te has llevado solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pego te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pego te derrime la copa en la mano, son las doce hasta las cinco te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, Un colirio en los ojos, un pegote de rime en la copa en la mano Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos, un pegote de rime en la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Y vuelvo a tu lado Oh